saludos mi gente de roberto salmiento les saludo de charla la ciudad reina gracias por estar aquí gracias por estar en el canal gracias por el apoyo este vídeo es corto es simplemente para poder pedirles que participen por la jersey mi gente estamos regalando ayer si estamos regalando el dinero no importa en donde estés en centroamérica de sudamérica en china en palestina en canadá en méxico donde quiera que estés te vamos a mandar el dinero lo que vale la camisa participen los pasos son bien fáciles seguir el canal quien gana el clásico el marcador el clásico mandar mensaje privado por medio de la página compartir el vídeo en tres grupos que más todo el mundo puede participar sin importar el equipo todo el mundo puede participar claro la idea es que el canal crezca entonces tienes que decirle a tu esposa a tu esposo a tus hijos a tus entrenados a tu suegra a tu suegro a tu mejor amigo a tu peor amigo a todos tienes que pasar la voz para que puedan participar y se puedan ganar la jersey señores es importante este 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 regalo porque si pega vamos a regalar más vamos a regalar más miren esta linda bufanda que me regalaron miren qué bonita qué bonita qué bonitos colores yo volé yo volé entonces lo tengo lista para el clásico qué pasó qué pasó mira qué bonita entonces vamos a tener muchos regalos pero necesito que participen y que ayuden yo sé no esto es un secreto a voces los regalos es para poder llamar a chivas hermanos y que puedan seguir el canal y también ustedes son los beneficiados no nada más somos nosotros entonces mi gente por favor les pido que compartan el vídeo sigan el canal y vamos a regalar esa es la idea esa es la idea aparte claro tenemos el show con 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 el con willy con gaspar con el doctor y de invitado el chueco estamos en un show muy bueno pero la base es regalar y que ustedes puedan disfrutar algo del palco chivas hermano entonces mi gente espero su apoyo recuerden todos pueden participar y los pasos son muy fáciles arriba las chivas no hay gente falta poquito para el clásico todo es chance dale vamos 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 los espero que participen manden mensaje y recuerden aún así cuando manden el mensaje tardamos en contestarlo no se preocupe que todos los mensajes después de que termine el partido van a estar leídos y vamos a hacer el resumen y vamos a ver quién es el que gana bendiciones mi gente roberto salvento le mando un saludo desde charlo la ciudad reina arriba las chivas vámonos no se preocupe que todos los tratamientos están hecho por ELL por ac Vedrill así que nosotros estamos haciendo el saludo mas también tiene un saludo de las chivas